Está pasando del ayuno, y lo digo porque algunos me han llamado, otros me estaban preguntando aquí cuando llegué Pastor, ¿está bien hacer esto o hacer esto otro? Algunas preguntas En una ocasión, en una ocasión yo di oportunidad para preguntas Ángel hizo la pregunta de él, ¿cierto? Pastor, ¿por qué cuando ayuno me da hambre? No preguntas tan profundas como es esta noche, por favor Siempre molesto en el viento con eso En el ayuno de una comida al día, ¿puede uno tomar café? Incluso yo diría, si está ayunando, entonces tengas de todo café Es una de las cosas más allinas para el organismo Evite químicos, evite esos jugos que son de puros olores y cosas Esos jugos baratos Si usted va a tomar jugos, está ayunando, tome jugos de frutas y coma frutas Evite todo lo que es químico en su organismo Porque el ayuno muchas veces también sirve para Dios sanarlo a usted Nunca he escuchado que el café sana, solamente el gargón dice por ahí Y lo está por probar todavía Eso está por probar todavía No creo que sane, pero sí es muy sano Muy bien, muchas gracias Sí, sí, sí A mí me regalaron, ahorita que viene un hermano dando unas papeletas y es sabrosito Bueno, a ver, entonces, el doctor da respuesta es no No, incluso no recomiendo En estos días, yo no lo dije el domingo pasado Pero siempre lo digo antes de empezar el ayuno Aprecio que nadie entre a la iglesia con Starbucks Cosas de café por respeto a la iglesia, por respeto a los 21 días de ayuno No ya entre aquí con un sándwich y si lo trae, traiganlo en el bolsillo y sale en el parque de ellos Usted puede hacer lo que usted quiere independientemente Incluso nadie tiene que ayudar a la iglesia obligatoriamente En absoluto Nada aquí es forzoso Porque el ayuno es voluntario, como dice aquí, ¿cierto? ¿No se va a colocar el ayuno? No, aquí durante los 22 días de ayuno no hay nada de comida Sabemos que otras personas ya están comiendo Pero nosotros lo hacemos por reverencia de hoy Por respeto a una decisión que hemos tomado Que era un tiempo de ayuno Y hay gente que toma el ayuno muy en serio Queremos respetarnos a ellos Entonces, viendo comida aquí, bizcocho Este, por el cumpleaños, lo siento, Roger Vamos a hacer el cumpleaños de Roger 26 Yo creo en la casa pastoral Así que Larry puede traer el bizcocho en el rollo Sí, también Bueno, venga, el 26 Incluso estaba leyendo hoy un libro Dice que hay que evitar festividades Ayundar en tiempos de festividades Lo que pasa es que algunos incumplen para esta fecha De los 21 días de ayuno Lo que no hace es que lo aplaza o lo adelanta Nosotros no hemos celebrado Navidad todavía Pero por el día de hoy Nosotros tampoco lo podemos celebrar ahora Entonces nos toca esperar que termine el tiempo el ayuno Para celebrar la Navidad nuestra Especialmente si lo vamos a hacer con comida Pues la familia pastoral Jason Henley, Naomi ahora Y nosotros dos No hemos hecho nada, en verdad Por el asunto de Hoy estoy con el pie, feliz Y todo eso, el nacimiento de la niña Dijimos, eso no es tan importante El consejo no puede aplazar fechas Cumpleaños, celebraciones Nosotros aplazamos aniversario El aniversario tampoco hemos celebrado Porque fue el 19 de diciembre Tampoco lo pudimos celebrar Entonces vamos a celebrar una cantidad de cosas El mismo día yo creo después Uno puede hacer esos arreglos, no hay problemas Vamos a arreglos, a ver Interesante, a ver Pues yo diría que eso depende Por ejemplo, mi esposo y yo estamos haciendo el ayuno de Daniel De los 21 días Y el ayuno de Daniel Lo tradicional es frutas y ensaladas Y jugo de fruta está bien Jugo de fruta está bien Trate de no usar azúcares Nada de cosas que sean artificiales El dulce es todo natural Y la mitad de las frutas son dulces Entonces, nueces por las proteínas Porque las proteínas El cuerpo no las deposita El cuerpo las elimina todos los días Entonces, la persona si debe comer proteínas Si están haciendo los 21 días ¿Por qué? Porque son muchos días Entonces, como son muchos días Las proteínas si son necesarias para el cerebro Porque Es decir, si tiene vitaminas O Ya mañana no vas a tener Este proteín Mañana no vas a tener Entonces, las necesitas mañana Para tu sistema Para evitar problemas de depresiones Y todo eso Es importante Es importante eso Las nueces, sí De toda clase El cual Y líquidos De hecho, líquidos Y un líquido que Encontré en un libro Sobre Los La dieta Perdón, dieta No, la yuro de Daniel Es el chicken broth Yo ni sabía de eso En verdad Pero eso es como agua En verdad Porque eso no tiene nada Y eso está bien Eso lo venden en la tica Y lo que te puede hacer sencillamente Es que Que lo caliente Y se lo toman ¿No? Y se lo toman Otros Toman los vegetales Y los cocinan Y le echan Y le echan El chicken broth Y la misma cosa También ¿Y la fruta de La verdura también? Sí Sí Solamente que no le echen La costilla de la vaca Sí Sí, sí Si quiere Los vegetales Los puede Procetar Algunas personas Ya comer Comer verduras Así crudas Les cae muy duro Después de muchos días Si los quiere Sancochar Se ponen un azúar Que se pone un azúar Que también está bien Nos ponen un plato Y se las cogen La misma cosa La misma cosa Ok Es el ayuno de Daniel El ayuno de Daniel Nueces Ensaladas O verduras Esas verduras Legubres Perdón A legubres Que pueden ser verdes O pueden ser cocidas Está bien Dentro de ese ayuno De Daniel Y recordemos Que lo más importante Del ayuno Es un tiempo Con Dios Una compenetración Con Dios Dejar Como leímos aquí Isaías 58 Dejar de hacer Algunas cosas Dios en verdad Quiere distanciarnos De algunas cosas Del mundo Este No permita Que la televisión Estos 21 días De Yo hasta lo más que aportar Llamé Y corten Corten La situación Porque si está Es cierto Este Mientras estaba ahorita Ahí con el pie De barrio No lo vuelvo Para ver la noticia Y todas esas cosas Pero yo llamé Yo dije Más de diciembre Yo llamé Y lo mandé a cortar Para evitar problemas Y tener más tiempo Para concentrarme En las cosas de Dios ¿Se puede hacer liberación También? ¿Cómo? ¿Liberación? Si es un buen tiempo Es un buen tiempo Para hacer liberación Cuando está ayunando Si uno está Si uno se siente firme Si uno se siente firme Con fuerza Cuando uno no debe hacer Si está adentro No debe hacer liberación Pero si uno se siente firme En el espíritu Y físicamente Es un buen tiempo Para hacer liberación Incluso Muchos ayunan Para hacer liberación En el caso mío Por ejemplo Yo ayuno Antes de ir al encuentro Y cuando voy al encuentro ¿Cómo? Ustedes han dado cuenta Porque Entonces No quiero que la Ya no tengo tiempo Pues para estar Estaba orando Como estaría Orando antes Y entonces Ya hay que comer Para estar Bien fuerte Para cuando llegue El momento de la liberación En ese buen encuentro Para aquellas personas Que hacen Aquellas personas Que hacen Ayuno Digamos Parcial Este 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 Hacíamos otro tipo de ayuno Hacíamos el normal O El año pasado Creo que yo cambié El ayuno de Daniel Intercalado con Ayuno normal O sea Dentro de ese ayuno Tú puedes sacar Tres periodos De tres días Serían nueve días Entonces De tres días Donde haces ayuno normal Y sigue después Con el ayuno de Daniel También se puede hacer Y eso Que yo estoy pensando Hacer en el caso Mín ¿Cierto? Pagas Y tienes un ayuno Normal Y después Sigues otra vez Con Con El ayuno Y el ayuno Normal De hecho Es Es Con agua Por tres días Y Permítame decirle Algo Como experiencia Personal Nada más Lo voy a compartir El ayuno Normal Te compenetra Mucho Mucho Con la presencia De Dios Es Si usted Se olvida usted De todo Hasta de las verduras Esas Hasta del chicken Prado Que sea Del todo Entonces ya se compenetra No está pensando En comida Y come por un corto tiempo Máximo tres días Entonces oración Estudio de la palabra Es un tiempo Muy Muy precioso Y A nivel personal Son los que más Disfruto Y son los que Son las mejores experiencias Espirituales De compenetración De buscar Las esencias De Dios Y de ver Mejores resultados Este De hecho Que más duro Quedarse unos Veintiún días Así de esa manera Pero es algo Sobre natural Ahora Algunos de ustedes Estos lo están haciendo Parcial O sea Parcial Quiere decir que Paran del desayuno O almuerzan y comen Y si eso es lo que decidió No es mantengas En esa disciplina Mantengas En esa disciplina Pero Trate de no estar comiendo Comidas muy grasosas Muy pesadas De mucha cantidad Aunque esté comiendo Tres comidas normales Este Tenga en cuenta Que la cantidad No sea mucho Porque uno dice Bueno no desayuno Pero cuando llega El almuerzo Si me lo dojo Entonces No sirve No sirve Dios sabe Que está compensado Y le está haciendo daño Se está haciendo daño También físicamente Entonces el almuerzo Debe ser algo Pues normal Pero algo lineal Pues algo lineal Algo más Sí Pastor Por ejemplo Si queremos hacer La vida normal Y estamos trabajando Por ejemplo Tiempo completo ¿Cómo podemos estar En la meditación del Señor Si trabajamos Tiempo completo? Bueno El Señor dice Que oremos sin cesar Y orar sin cesar Es una actitud De la mente De la mente Uno puede orar Constantemente Conduciendo En el trabajo Es una meditación Constante Usted le ha vuelto De algo de mi avanza Allí he dado el trabajo Que sea en el teléfono Estar escuchando Meditando Este Yo tengo La Biblia Digamos Aquí Si estoy en una reunión Podría estar leyendo Un minutico Cuando le queda Y uno podría considerar Que No dejarse robar la bendición Van a llegar problemas En el trabajo Pero estar meditando Todo el día En el Señor Es más difícil De hecho Que estar Uno sentado Y aún para mí Porque a mí me entra Llamada constantemente Y con Contexto Y tengo también La radio No siguen llamadas Yo atiendo gente O sea que Tampoco Nadie Nadie puede estar Digamos 12 horas Derecho Sentadito Sin que lo interrumpa A menos que uno se vaya Solitario A la orilla de un río En una cabaña Allá así Y yo Yo he pensado eso muchas veces Según los ayuntos Lo voy a hacer así A una cabaña A la orilla de un río Sin interrupción Y es algo Que yo quisiera hacer Pero la doy la casa Jamás Jamás No es posible Y de hecho Todos los ayunos Yo estoy saliendo A reuniones Y todas estas cosas Me toca estar con personas Incluso me toca ir hasta A veces A Porque hay reuniones Que son en restaurantes Y tener que Sencillamente pedir agua O algo así Por el estilo Y a veces llega a ser Embarazosa La situación Penosa Porque No tiene nada Que estoy llenando Con la gente Que le pasa Viviendo aquí A gober En una reunión Y muchas de nuestras reuniones A veces caen En enero En unión oficial Entonces me toca Llegar a las reuniones Y si estoy haciendo La de la miel Sencillamente Lo pido una ensalada Y listo Y te subes al vehículo Sigues Sigues en meditar Entonces Horace en cesar Es una actitud De la mente La actitud del corazón Y se puede hacer Constantemente En el trabajo En el vehículo En la casa Esa es actitud Pero Y la otra cosa es Meditar Lo que ya has leído Cuando pudiste leer Seguir meditando No puedes estar Con la libre abierta En el vehículo Pero sigues meditando Isaías 58 Ahora que vayas a la casa ¿Cierto? Meditando en esa palabra Pastor también Este Por ejemplo Obviamente Cuando no están Las personas en ayuno Y están haciendo dieta Y dejan de comer Por ejemplo Pues obviamente Se cae el pelo Ahora cuando estamos Obviamente meditando El señor Este También se caen Si llegan a tener el pelo Lo que me han dicho Este Los alumnos O sea Tigan el pelo Porque no dejan de comer Pero Corazón Corazón Un poco me salió De tu pelo O sea O sea Que no dejan de comer No dejan de comer No dejan de comer sin embargo por eso estaba duele la proteína es importante si usted deja de comer 3 días no va a caer el pelo, de hecho que no la caer del pelo es más genético que cualquier otra cosa no, no, en verdad, en ninguna parte primero le escucho eso, en ninguna parte y no lo creo pero sin embargo por eso si son 3 días no va a hacer ningún daño la del ayuno normal y si el ayuno de Daniel lo que está haciendo proteínas, de todas maneras entonces está bien y tome sus vitaminas como en el corriente no hay que parar sus vitaminas no hay ningún problema en eso siga, tómanos de sus vitaminas muy bien, si no hay más preguntas si si, si son mi esposa a ver como se llama lo que ella hace este ella es una olla grande de unas son como unas canelas, que es eso es un no es un sairo es un sairo natural porque ella tiene unas pencas ahí dentro unas unas cascas ahí dentro y es como amarillo entonces ella hace esa olla y ahí está todo el día la olla de eso entonces si no sé porque ahí en el momento que ya tú no puedes topar más agua entonces eso frío o caliente y a veces uno necesita algo caliente también entonces agua tibia porque no queda bien entonces la hoja de esa penca que no sé como que se llama pero sabe bueno cierto y no tiene azúcar tiene como sabor natural que es más o menos sweet y y tomamos y se acaba esa olla y hace otra entonces agua o ese líquido cierto todo el día todos los líquidos están bien no hay problema no recomiendo el café porque el café no es porque seamos adventistas pero no este y los té averiguense que tiene los té también antes de tomar no sé mucho el té pero no tomo té hay un té que hace un americano que es pura fruta ¿cómo es que se llama ese? bueno esos son aguas aromáticas ponche ponche ese ponche bueno eso está bien pero yo creo que está bien muy bien entonces vamos a orar ponche vamos a ver con las peticiones aquí está la roche por el delante de Dios